En otros temas, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, se encuentra en estos momentos en Ixtapaluca, allá en el Estado de México. Está inaugurando el distribuidor vial en Tonque. Escúchame. ...de esta región. Esta es la relevancia que tiene la obra. Y esta obra se suma a los varios proyectos de modernización carretera que hemos impulsado en esta región oriente del Estado. Señor Gobernador, hace muy poco venimos a inaugurar la carretera que va de Chalco a Cuautla, en el Estado de Morelos. Hace muy poco, quizá ya hace algunos años, se amplió la carretera o el distribuidor, no el distribuidor, sino la vialidad mexiquense, que permitió acercar la capital del Estado de México con toda esta región norponiente y oriente del Estado de México. Para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.